¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a sembrar habas en macetas. Para ello, acá tengo tres semillas o granos de haba que he conseguido en el mercado, los cuales voy a sembrar en esta maceta, que viene a ser una botella descartable de 7 litros, a la cual he llenado con una mezcla de tierra de jardín, compost, musgo y arena de río, todo en partes iguales. Además, le echo agujeros en la base para que traene el exceso de humedad. Y lo que voy a hacer es, con ayuda de una lampita de mano, colocar los tres granos. Ligeramente juntos. Y ahora voy a tapar con la lampita, empujando el sustrato hacia el centro de la maceta, justo donde he colocado las semillas. Ya está. Y para finalizar, voy a humedecer todo el contorno de la maceta, con excepción del centro, donde coloqué las semillas. Y ya está. Ahora voy a colocar la maceta en un lugar con buena iluminación, para que inicie el proceso de germinación. Y durante las siguientes semanas, vamos a evaluar el crecimiento y desarrollo de nuestras plantas de habas. Luego de una semana, ya han emergido las plantas de haba. Como pueden observar, han germinado todas las semillas. Y el sustrato todavía se mantiene húmedo, ya que nos encontramos en invierno. Solamente la parte central es donde está un poco seca. Y eso es porque no hemos regado directamente aquí, sino a los contornos. Esto es para evitar pudriciones. Vamos a esperar unas semanas más, a que continúen con su crecimiento y desarrollo. Luego de una semana, ya nuestras plantas están un poco más grandes. Todas tienen entre 10 a 12 centímetros de altura. Y ya han desarrollado entre 4 a 5 hojas. Y esto es bueno porque nos está indicando que no ha habido ningún problema en cuanto a la pudrición. Estamos controlando los riegos para evitar que esto suceda. Y hasta el momento, no hemos tenido ningún problema con el cultivo. Conforme van pasando los días, nuestras plantas de haba se encuentran cada vez más grandes. Se puede notar el gran tamaño de las hojas. Y por el propio peso, algunas plantas están tumbando o recostando hacia un lado. Esto es normal. Lo que sí, vamos a esperar un poco más para poder colocar una espaldera o un palo y atar este palo a los tallos para guiar las plantas hacia arriba. Lo que quiero esperar es que el resto de tallos crezcan un poco más para poder amarrarlos todos y así evitar que se quiebren algunos tallos por el peso de la planta. Conforme van pasando las semanas, nuestras plantas van creciendo y el propio peso las está tumbando hacia un lado. Por eso es que las he amarrado a un palo que he colocado en el medio de la maceta y esto nos va a servir como una espaldera que ayude a las plantas a crecer hacia arriba. De manera que no se quiebren los tallos ni tampoco los frutos que se desarrollen estén tumbados en el suelo. Para que puedan fijarse bien las plantas he atado dos cuerdas una a los 15 centímetros de altura y otra a los 30 a 35 centímetros. Conforme continúen creciendo voy a seguir atando cuerdas para que puedan guiarse sin quebrarse los tallos. Conforme van pasando los días nuestras plantas ya han empezado a desarrollar sus primeros botones florales como los podemos observar en esta planta los cuales tienen los pétalos de color blanquecino. Es muy probable que en los próximos días se abran las primeras flores. Todavía no sucede eso en todas las plantas. Solamente tenemos dos plantas que ya están por florecer. El resto de plantas todavía están en desarrollo. Después de varios meses de cultivo ya nuestras flores han cuajado y acá ya se están desarrollando las primeras vainas las cuales están creciendo de forma vertical. Acá tenemos una y dos vainas en desarrollo. En este tallo tenemos una sola vaina y en los demás tallos todavía se están desarrollando. Acá tenemos una y dos vainas. Cabe destacar que no todas las flores van a cuajar y desarrollar vainas ya que como podemos observar en cada tallo hay entre 20 a 30 flores. Siempre se producen mayor cantidad de flores pero no todas cuajan y desarrollan los frutos. Por eso que es normal que muchas veces se caigan las flores que están en exceso. En promedio por cada tallo debemos estar teniendo entre 3 a 5 vainas desarrollándose. Conforme van pasando las semanas nuestras plantas de habas ya están mucho más grandes. Tienen un poco más de un metro de altura y también ya se han desarrollado los frutos y es por eso que hoy vamos a realizar la primera cosecha de frutos de habas. para realizar esta cosecha lo que voy a hacer es extraer o cortar los frutos o vainas que ya se encuentran maduros es decir lo más alargados posibles como estas vainas de acá con mucho cuidado lo que hago es girar la vaina para que se pueda desprender con facilidad del tallo ahora las demás vainas ya tenemos dos por acá tenemos un par que ya está lista para su cosecha para la cosecha de legumbres en estado inmaduro o verde este es su tamaño ideal porque si las dejamos secar por mucho más tiempo se ponen un poco duras y esa sería ya su cosecha como grano seco nosotros vamos a extraerlas de esta forma para que la planta pueda seguir produciendo más frutos de esta forma lograremos obtener entre dos a tres cosechas lo que voy a hacer es abrir la vaina para que podamos observar nuestras habas verdes esta es mi cosecha de habas verdes ahora la planta seguirá produciendo más vainas eso significa que tendremos por lo menos otra cosecha en unas cuantas semanas bien esto sería todo por hoy espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad a si no no si Gracias.